Yeah, Raymond Shard, esto es cuantía, cuánto vale la gente de la que estás rodeado, eh Perdiendo amistades por el camino, sacrificando tantas cosas, pero con motivo Cada vez más cerca y menos respaldado, con los que somos nunca me ha faltado Y aquí estamos, perdiendo amistades por el camino, sacrificando tantas cosas, pero con motivo Cada vez más cerca y menos respaldado, con los que somos nunca me ha faltado Y aquí estamos, me viene a la mente más de un suceso, gente con doble cara y llenas hambrientas al peso Que si no hay, apenas se los verá el pelo, pero cuando reboses, son perras en celo Todo el día encima, pa' ver si cae algo, con los ojos cegados, son seres contaminados Tóxicos y rastreros, como ellos solos, con los días contados, no valen ni pa' cerrarlos Cuando necesite apoyo, dime dónde estarán, cuando me haga falta alguno y sepa que no están Estamos en las mismas, curao' de espanto, vete bien lejos, no te quiero, me lo has demostrado Perdiendo amistades por el camino, sacrificando tantas cosas, pero con motivo Cada vez más cerca y menos respaldado, con los que somos nunca me ha faltado Y aquí estamos, perdiendo amistades por el camino, sacrificando tantas cosas, pero con motivo Cada vez más cerca y menos respaldado, con los que somos nunca me ha faltado Y aquí estamos, si es por las pelas, a mí eso no me importa, porque si necesito las consigo a toda costa De cualquier forma me sugestiono para hacerlas, solo son los de ley los que de verdad me llenan Si salgo fuera de mi entorno, no confío, no busco líos, no vengas a por los míos Hace bastante que dejamos de ser unos críos, si vamos con iniciativa, estáis perdidos Fidelidad es lo que representa esta minoría, no me la cuentes Si muchos no quieren ni verte, estás conmigo y no sabes a quién pegarte Eso es problema tuyo, eres caso aparte Perdiendo amistades por el camino, sacrificando tantas cosas, pero con motivo Cada vez más cerca y menos respaldado, con los que somos nunca me ha faltado Y aquí estamos, perdiendo amistades por el camino, sacrificando tantas cosas, pero con motivo Cada vez más cerca y menos respaldado, con los que somos nunca me ha faltado Y aquí estamos Regresar A secas beat Estamos en el 2020 Cuánto vale la gente de la que yo estoy rodeado Vale su peso no Gracias por ver el video 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 Gracias.